Sufrir Sufri Sufriendo Sufrido Sufro Indicativo presente Indicativo presente Yo sufro Me sufrí Yo sufro Me sufrí Tú sufres O sufri Tú sufres O sufri Él, ella sufre Le sufrí Él, ella sufre Le sufrí Usted sufre O sufri Usted sufre O sufri Nosotros sufrimos Nos sufrí Nos sufrí Nosotros sufrimos No sufrí Vosotros sufrís No sufrís Vosotros sufrís Nos sufrís Vosotros sufrís Ellos, ellas sufren Yo sufrí. Ellos y ellas sufren. Yo sufrí. Ustedes sufren. No sufrí. Ustedes sufren. No sufrí. Pretérito imperfecto. Emparfé. Yo sufría. Muen te sufrí. Yo sufría. Muen te sufrí. Tú sufrías. Usted sufrí. Tú sufrías. Usted sufrí. Él, ella sufría. Él, ella sufría. Él, ella sufría. Usted sufría. Usted sufría. Usted sufría. Usted sufrí. Nosotros sufriamos. No te sufrí. Nosotros sufriamos. No te sufrí. Vosotros sufriáis. No te sufrí. No te sufrí. Vosotros sufriáis. No te sufrí. No te sufrí. Ellos, ella sufría. Yo te sufrí. Ustedes sufrí. Ustedes sufrían. No te sufrí. No te sufrí. Yo sufrí. Muen te sufrí. Tú sufriste. Ute sufrí. Tú sufriste. Ute sufrí. Él, ella sufrió. Líte sufrí. Él, ella sufrió. Líte sufrí. Usted sufrió. Ute sufrí. Ute sufrí. Nosotros sufrimos. No te sufrí. Nosotros sufrimos. No te sufrí. Vosotros sufristeis. Nun te sufrí. Vosotros sufristeis. Nun te sufrí. Ellos, ellas sufrieron. Yo te sufrí. Ellos, ellas sufrieron. Yo te sufrí. Ustedes sufrieron. Nun te sufrí. Ustedes sufrieron. Nun te sufrí. Futuro. Ficí. Yo sufriré. Muenpral sufrí. Yo sufriré. Muenpral sufrí. Tú sufrirás. Upral sufrí. Tú sufrirás. Upral sufrí. Él, ella sufrirá. Lípral sufrí. Él, ella sufrirá. Lípral sufrí. Usted sufrirá. Upral sufrí. Usted sufrirá. Upral sufrí. Nosotros sufriremos. Núpral sufrí. Nosotros sufriremos. Núpral sufrí. Vosotros sufriréis. Núpral sufrí. Núpral sufrí. Vosotros sufriréis. Núpral sufrí. Ellos, ella sufrirán. Núpral sufrí. Núpral sufrir. Ellos, ella sufrirán. Núpral sufrí. Ustedes sufrirán. Núpral sufrí. Ustedes sufrirán. Núpral sufrí. Condicionel, siempre. Yo sufriría. Muen ta sufrir. Yo sufriría. Muen ta sufrir. Tú sufrirías. O ta sufrir. Tú sufrirías. O ta sufrir. Él, ella sufriría. Lita sufrí. Él, ella sufriría. Lita sufrí. Usted sufriría. O ta sufrir. Usted sufriría. O ta sufrir. Nosotros sufriríamos. Lita sufrí. Nosotros sufriríamos. Lita sufrí. Vosotros sufriríais. Lita sufrí. Vosotros sufriríais. Lita sufrí. Ellos, ellas sufrirían. Yo te sufrí. Ellos, ellas sufrirían. Yo te sufrí. Ustedes sufrirían. Nunca sufrí. Ustedes sufrirían. Nunca sufrí. Subjuntivo presente. Subjonctivo presente. Que yo sufra. Que me sufri. Que tú sufras. Que yo sufri. Que él, ella sufra. Que él, ella sufra. Que usted sufra. Que usufrí. Que nosotros suframos. Que no sufrí. Que vosotros sufráis. Que no sufrí. Que ellos, ellas sufran. Que yo sufrí. Que ustedes sufran. Que no sufrí. Que no sufrí. Que no sufrí. Que le sufrí. Que loro... Que no sufrà. Que yo no sufrí. Que bu обратina.